todos tenemos dificultades y puntos fuertes y todos en algún momento hemos tenido problemas a la hora de aprender en este vídeo estaremos hablando de el tdh el cual es un déficit que tenemos que conocer este tema se eligió debido a que dos compañeros que lamentablemente retiraron la materia ellos nos dijeron que le hagamos este tema y nosotros le dimos continuidad de esta manera estaremos abordando lo que es el tdh algunas estrategias síntomas y especialmente dedicados a los padres vamos a comenzar el concepto y las funciones de la familia han estado en cambio permanente adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos de la sociedad como han sido y son los cambios demográficos económicos sociales y culturales la familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando importantes funciones en la vida de las personas como institución social que es una de las funciones más importantes es la educadora como primer agente socializador de los hijos al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido que aporte a los niños tres cosas conocimientos actividades y valores para poder desarrollar adecuadamente sus funciones los padres necesitan información información previa los padres tienen que estar permanente involucrados en el proceso de formación de sus hijos y formar significa criar educar y adiestrar la importancia de este manual didáctico es para padres ya que en él se abordan los temas que deben conocer para desarrollar sus funciones como tales desde el proceso de la socialización a través de la familia la paternidad responsable el desarrollo evolutivo y psicológico del ser humano las relaciones interpersonales hasta la salud y la familia este manual trata de temas y aspectos muy importantes tanto para los padres como para los hijos deseamos que el manual didáctico para padres sea de gran utilidad para todos los padres para que todos contribuyamos a potenciar las actividades de educación y promoción de la salud y prevención en beneficio del bienestar y la salud de todos los ciudadanos gente manual está dirigido a los padres de familia para que ellos puedan saber los problemas a los que están expuestos sus hijos y propensos a adquirirlos o desarrollarlos a su corta edad tales problemas como el tdh pueden provocar problemas que hacen sentir mal al niño y cuenta con síntomas lo cual puede ser utilidad para detectarlo tiempo en esta parte cabe recalcar que esta temática se ha elegido ya que muchos niños tiene problemas a la hora de aprender y hay muchos síntomas los cuales podemos tomar en cuenta para poder hacer algo de tiempo y sobrellevar esta enfermedad hemos decidido dirigirla hacia los padres ya que los padres son la primera impresión o en la primera escuela que los que las personas tienen en la vida puede de esta manera hemos elegido dirigir a dirigirse a los padres porque los factores ambientales también pueden contribuir y algunos casos con tdh pueden deberse a las lesiones del cerebro durante el embarazo y en los primeros años de vida originadas por distintos motivos prematuridad bajo peso al nacer y consumo de tóxicos durante la gestación en especial el tabaco y el alcohol en esta parte me gustaría hacer una pausa ya que como podemos leer factores muy importantes muchas veces provienen de los padres mismos a que los hijos lleguen a adquirir estas enfermedades tales problemas pueden surgir del consumo de tabaco y el alcohol durante el periodo de que la mujer está embarazada hay muchas personas que no tienen dieta y que no cuidan su salud ni la salud de su bebé cuando están en esta etapa y es muy importante tener en cuenta que todo eso lo que la madre hace será transmitido a al al feto entonces si una mujer tiene cualquier enfermedad el vih sida que alguna infección problemas con alguna otra enfermedad es bastante seguro que ese problema se transmitirá al hijo por eso tenemos que tener en cuenta que a la hora de un embarazo hay muchas cosas que cuestan por respecto a permanecer una buena dieta permanecer en un buen estado de salud ya que muchas veces es difícil controlar el consumo de algunas sustancias de algunas comidas etcétera por lo tanto muchas de estos déficits y enfermedades provienen de los padres sin embargo como podemos encontrar también hay otros problemas que en realidad son digamos de desarrollo no tiene que ver muchas veces con una madre sino que con la forma en el que el bebé se forma el diagnóstico de este trastorno requiere una formación profesional específica que permite hacer una evaluación diagnóstica que incluya la identificación de comorbilidades y un diagnóstico diferencial una valoración psicopedagógica educativa y médica lo cual permitirá determinar claramente cuál es la situación a nivel físico emocional y de aprendizaje de esta forma se podrá descartar que sean otras causas de su comportamiento o su bajo rendimiento escolar es necesario realizar un diagnóstico para identificar si estamos frente a este déficit o es otra enfermedad por eso es importante descubrirlo a tiempo ya que podemos encontrar en algunos síntomas los cuales nos ayudarán a detectar si hay algo mal con nuestros hijos entonces por lo tanto bueno veremos algunos síntomas que podemos encontrar para poder darnos cuenta de esta enfermedad buenas tardes compañeros y maestra el día de hoy les hablaré sobre los objetivos generales y específicos sobre el tdh mejor conocido como déficit de atención los objetivos generales son proporcionar a los padres estrategias para apoyar el trabajo en casa a sus hijos que promueva la enseñanza y el aprendizaje de sus hijos con el déficit de atención a la hora de presentarse en un centro educativo con esto que les enseñamos estrategia a los padres a los hijos se les resulta más fácil ir a una escuela y ahora les hablaré de los objetivos específicos brindar la información necesaria para que los padres puedan informarse sobre este esta enfermedad la información que debemos darle a los padres sería que el tdh sus síntomas sus causas como pueden ayudar a sus hijos no pueden medicar a sus hijos para superar esta enfermedad y también exponer estrategias como dije ante el tdh en niños para que los padres sepan tratarlo en momento oportuno con sus actividades del día a día y con la justificación cuando nos referimos a imperativo también hablamos de asociación americana de psiquiatría con sus iniciales apa en su manual de diagnóstico estadístico ha denominado con un nombre más largo y específico también el cual es el castorno por déficit de atención con hiperactividad que es el tema que se ha escogido en esta ocasión bueno el tdh es un conflicto común en la actualidad y en unos niños es bastante claros las señales que ellos dan como ejemplos podemos ver que ellos tienen que ellos pueden ser muy hiperfocos también que ellos pueden estar a veces agresivos o incluso pueden estar enfadados con los docentes porque a veces se les asignan tareas que a ellos para ellos se les dificultan mientras tanto a otros niños pueda ser que no bueno el objetivo de este proyecto es implementar las estrategias que sean recreativas para ayudar a los padres a que ellos puedan disminuir los niveles de tdh en los niños y niñas en la institución esto va a beneficiar a la población educativa y se va a buscar cómo desarrollar actividades que a ellos les favorezcan también ellos van a ejercer la atención a partir de la enseñanza de algunos temas en las áreas educativas y asimismo van a poder lograr captar la atención en clase que es lo que se busca realmente lo más importante es que ellos puedan tener un aprendizaje significativo las estrategias han sido necesarias realizarlas ya que se requiere que a partir de una temprana edad los niños puedan aprender y ellos adquieran el pensamiento que tiene que ser centrado en una sola actividad para que a ellos se les facilite que ellos puedan ser unos niños que puedan dar una crítica y que lo puedan relacionar y ellos puedan aplicar a esta sociedad tratando de formar a los niños que ellos desarrollen su capacidad de las habilidades y destrezas que cada uno tiene acorde en la forma que ellos puedan vivir en su entorno y en la que ellos se desarrollan ¿Qué es el TEA? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad sus siglas son TEA es un trastorno de neurodesarrollo que puede afectar el éxito escolar de un niño al igual que sus relaciones siendo uno de los trastornos más importantes en el área de psiquiatría infanto-juvenil y es posiblemente la patología más estudiada los síntomas del TEA varían y algunas veces es difícil de reconocerlos el TEA se diagnostica generalmente en los niños cuando son adolescentes a la edad promedio para diagnosticar el TEA moderado es de 7 años de edad los niños mayores que muestran los síntomas pueden tener el TEA pero con frecuencia desarrollan síntomas en etapas tempranas de la vida a pesar de lo común que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad los médicos e investigadores aún no están seguros de qué causa la afección se cree que sus orígenes son neurológicos y lo que es la genética también desempeña un papel bien, como dice el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición común que afecta a lo que es la concentración como es de enfocarse el cual también dificulta poder estar quieto y algo muy notable en los niños con este problema es que actúan sin pensar antes mencionar que estas son una de las principales dificultades que presentan algunos niños con TEA además esto puede afectarles en otras habilidades como el control de las emociones es decir, cuando los niños son poco pacientes, enojados, agresivos, etc. algo muy importante de mencionar es que no se tiene un dato específico de cuántos niños o niñas hay con déficit de atención mencionar otras dificultades que presentan los niños con TEA es que a menudo tienen dificultades para la organización y no siguen correctamente lo que son instrucciones algo también importante es que los niños con TEA hacen un esfuerzo para tener una mejor concentración y controlar sus impulsos como también sus emociones involuntarias y de parte de los padres es importante conocer sobre esta condición de vida ya que es muy notable e importante nuestro apoyo nuestro apoyo para que ellos puedan tener una para que ellos puedan tener un mejor estilo de vida bien el diagnóstico trata de un conjunto de síntomas que deben presentarse para realizar un diagnóstico en el caso del TDAH existen dos clasificaciones que comprenden unos criterios diagnósticos específicos según han establecido APA y la Organización Mundial de la Salud con estas clasificaciones lo que se pretende es establecer las condiciones y síntomas que se deben dar a los pacientes para poder realizar un diagnóstico el DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en el 2013 APA publicó la quinta revisión de este el DSM quinto es el vigor en la actualidad anteriormente el manual DSM cuarto TR se publicó en el 2001 es el sistema de clasificación de trastornos mentales más usados a nivel mundial aportando descripciones, síntomas y otros criterios útiles para el diagnóstico de trastornos mentales es revisado de forma periódica de acuerdo con las investigaciones, estudios y descubrimientos realizados bien, es importante también tener en cuenta que no hay pruebas o exámenes que los profesionales utilicen para poder diagnosticar este déficit de atención en los niños pero la manera que se usa para poder diagnosticar el TDAH en un niño es por medio de una o varias entrevistas y los profesionales que pueden diagnosticar este déficit son los médicos generales incluyendo los pediatras los psiquiatras los pediatras del desarrollo neuropsicólogos enfermeros psiquiáticos y psicólogos clínicos bueno, en el TDAH ha sido uno de los trastornos que más se ha investigado y es muy muy importante en el área de psiquiatría infanto-juvenil bueno, este es bueno, en principio se sabe que es una aparición que está muy muy vinculada a una producción que es insuficiente a los neurotransmisores de dopamina y noradrenalina bueno, como su nombre lo dice, que es un déficit entonces, como tal, podría ser una falta de esa regulación bueno, el origen de las irregularidades en la producción de dopamina y noradrenalina es muy muy desconocido que afecta en las zonas cerebrales bueno en el TDAH no solo es no solo existe una única causa que lo provoca sino que hay mucho más en este se puede originar por muchas razones que se pueden desarrollar continuamente en el niño podemos distinguir dos factores los cuales son biológicos y psicosociales en los factores biológicos está claramente muy apegado a los factores genéticos y diversos acontecimientos que se producen durante el embarazo o también en el entorno del nacimiento del niño que estos pueden ser los perinatales y acá dice que de hecho casi todas las causas del TDAH se producen durante esta etapa en la en el factor genético genético, ¿verdad? entonces se puede afirmar que el TDAH es muy alto en ser hereditario y que de esta forma que está relacionado con la genética que bueno, está más relacionado con la genética que con el entorno sin embargo podemos ver los factores psicosociales que también pueden mostrar una prevalencia en este trastorno que estamos estudiando del TDAH pueden ser los medios urbanos que pueden desafor desaf perdón que pueden desfavorecer al niño también son muchos los factores que pueden estar en su alrededor por ejemplo estar en un ambiente de pobreza la mala nutrición la inclusión social que se puede ver también los problemas familiares y la violencia que también puede haber en el hogar esto afecta al desarrollo y del niño de la misma forma en el medio escolar si el niño no está muy bien organizado o tiene muy mala estructura de su estudio puede provocar una falta en la educación del niño y es probablemente un fracaso escolar ahora les hablaré de los síntomas del TDAH al tener problemas para prestar atención los niños con TDAH pueden presentar los evidentes síntomas parecer despistados o distraídos parecer que no están escuchando tener dificultades para concentrarse no seguir correctamente las instrucciones necesitar recordatorio para hacer las cosas parecer que se esfuerzan poco en las tareas escolares y tener dificultades para organizarse como vemos en los síntomas los síntomas que se presentan son muy comunes y para la mayoría de personas no sería una enfermedad y por eso es bueno mantenerse formado y saber de las estrategias y cómo solucionar el problema bueno ahora que ya vimos los síntomas del TDAH ahorita les hablaré de los síntomas de la hiperactividad un niño que manifiesta un patrón de síntomas de hiperactividad a menudo presenta las siguientes características las cuales son está inquieto de algo de golpecitos con la mano o con los pies o se retuerce en el asiento le cuesta permanecer sentado en el aula u otras situaciones esto es muy común ver los niños que cuando están en una clase o están en una actividad no se queda quieto y se está corriendo o está haciendo otras cosas y otra característica sería estar en constante movimiento como venía diciendo que los niños a alguna edad de 6 a 10 años solo quieren andar corriendo y eso puede ser un síntoma de la hiperactividad otra característica sería va de un lado a otro o trepa situaciones en situaciones no adecuadas digamos por ejemplo si un niño está en una clase estar corriendo o trepando cosas no sería algo adecuado otra característica sería que tiene problemas para jugar o realizar actividades tranquilo y la última sería que habla demasiado y ahora les hablaré de síntomas de la impulsividad un niño que manifiesta un patrón de síntomas de impulsividad a menudo presenta las diferentes características la respuesta apresurada se interrumpe a quien se le hace las preguntas esto es muy común verlo en el salón de clases cuando un maestro está explicando y un alumno se empieza a preguntar o interrumpe eso sería un grave ejemplo de impulsividad otra característica o síntomas sería tiene dificultades para esperar su turno otra característica también sería interrumpen conversaciones o actividades de otros o se intrometen ellas y la última característica o síntomas sería el niño suele hablar e interrumpir no puede sentarse quieto durante las comidas suele estar inquieto mientras mira la televisión hace ruidos molestos y les quita los juguetes a otros objetos a otros niños bien ahora pasando a la parte de las estrategias vamos a tratar de dar algunas que pueden ser de utilidad para los padres para poder tratar este problema con sus hijos para comenzar tenemos el hecho de involucrarse aprenda todo lo posible sobre el TDAH sigue el tratamiento que le recomienda el profesional de la salud que lleva su hijo acuda con él a todas las visitas médicas y de terapia que tengan programadas si su hijo toma medicamentos para el TDAH deselogía las horas recomendadas por su médico no cambie la dosis sin consultar a su médico conserve todos los medicamentos en un lugar seguro y al que no puedan acceder a otras personas es decir que primero que todo es asistir a un doctor ya que este nos dará ya el tratamiento que se debe seguir y seguirlo estrictamente implica dar a la hora necesaria a la hora indicada el medicamento y no estar cambiándolo o en ocasiones que se lo olvide ya que esto podría generar muchas veces sobredosis al darla muy junta o o en sí no ayudar en nada si lo da que ahora y mañana o el otro día eso no va a ayudar en nada entonces hay que seguir las indicaciones del médico por otro lado tenemos que es el saber de qué manera afecta el TDAH a nuestros hijos todos los niños son diferentes identifique los problemas que tiene su hijo debido al TDAH algunos niños necesitan mejorar su habilidad de prestar atención y escuchar otros necesitan aprender a calmarse pide al terapeuta de su hijo que le dé consejos y que le enseñe maneras de ayudar a su hijo a practicar y a mejorar como hace un momento se dijo sobre los síntomas los síntomas son de gran utilidad a última hora para detectar este problema ya que con este tenemos una posible algo que nos puede ayudar a detectar este problema a tiempo y esto nos puede ayudar a investigar en qué afecta eso a nuestros hijos la falta de atención de hiperactividad puede afectar en cada uno en situaciones diferentes por lo cual es mejor estar atentos a estos síntomas ya que nos puede ayudar a acudir a un doctor y encontrar el diagnóstico rápidamente en tercer lugar tenemos concéntrese en enseñar a su hijo una cosa cada vez no intente trabajarlo todo al mismo tiempo empiece por pequeñas cosas escoja una cosa y concéntrese en ella felicite a su hijo por sus esfuerzos bien acá podemos encontrar que nosotros como padres tenemos que evitar saturar a nuestros hijos de cosas por hacer no asignarle demasiadas tareas ya que esto puede provocarles también la falta de atención no van a poner atención en la única cosa que en todas las cosas que están haciendo por tratar de entenderlo todo es mejor pasito pasito de esta manera nuestros hijos sabrán en qué maneras saber desarrollar cierta actividad y en qué otra manera poder desarrollar la otra actividad ya que falta de atención puede afectar en este momento y la hiperatividad muchas veces también y la falta de atención podría afectar en que el niño por estar por querer entenderlo todo porque el padre le ha dicho que entienda todo no entender nada tenemos que empezar por las cosas simples pequeñas y luego algo más grande y abstracto de esta manera estamos contribuyendo que nuestros hijos tengan una mejor calidez de educación bueno otras estrategias para tratar el TDAH tenemos trabajar con la escuela de su hijo a que nos referimos a que usted como padre de familia hable con los maestros de su hijo para saber si su hijo debería tener un programa educativo individual también reunirse seguido con los maestros de su hijo para que usted sepa cómo va su hijo en el rendimiento académico también trabajar con los maestros para ayudar a su hijo a que pueda rendir mejor y como segundo punto acá podemos ver conéctese con otras personas en busca de apoyo e información dice únase a una organización de apoyo sobre el TDAH como CHADD para recibir novedades sobre el tratamiento porque cada vez son muchos los tratamientos que se apegan a cada niño porque cada niño es diferente cada niño aprende de una manera que el otro no entonces puede recibir cada vez más información entre otro también es importante que los padres de familia averigüen si tienen TDAH bueno el TDAH se suele dar por familias como lo había mencionado anteriormente que puede ser por puede ser por genética entonces los padres u otros parientes de los niños con TDAH pueden no saber si lo tienen entonces como es genético pasa de generación a generación también cuando los padres con TDAH reciben un diagnóstico y el debido tratamiento este proceso puede ayudar aún a ser mejores padres bien continuando con las estrategias podemos encontrar aquí aplique la disciplina con objetivos y con cariño aprenda cuáles son los mejores enfoques de disciplina para un niño con TDAH y cuáles pueden empeorar el TDAH reciba consejos información del terapeuta de su hijo sobre maneras de responder al comportamiento de su hijo los niños con TDAH pueden ser muy sensibles a las críticas la mejor manera de corregir su comportamiento consiste en motivarlos y apoyarlos en vez de acudiendo a castigos bien en esta parte podemos encontrar algo muy interesante y muy importante que nos ayudará con respecto a esta enfermedad ya que los padres tienen que tratar con cariño a los hijos ya que sabemos que ellos tienen un problema nosotros no podemos actuar indiferente con ellos tenemos que mostrar cariño empatía todo el tiempo de esta manera nuestro hijo se sentirá cómodo a gusto y sentirá el deseo de escuchar a sus padres porque como dice un dicho que a palabras se entiende la gente si un padre muestra cariño con su hijo muy fácil pueden encontrar solución a problemas y encontrar solución a cualquier otro comportamiento que su hijo o su padre tengan y que necesitan mejorar de esta manera podríamos aplicar esta estrategia para sobrellevar este problema y entender a nuestros hijos otra de ellas es establecer expectativas claras antes de ir a algún lugar hable con su hijo para explicarle cómo quiere que se comporte allí céntranse en enseñar a su hijo qué hacer en vez de reaccionar ante lo que no deba hacer algo muy interesante pasa aquí ya que muchos padres no hablan con sus hijos de la forma en que tiene que actuar como quien dice no lo aconsejan no les explican que hay ciertos lugares que tienen que actuar así ciertos lugares en los cuales no pueden actuar así sino que en el momento cuando los hijos actúan de esa manera entonces reaccionan ya sea regaños e incluso hasta golpes entonces para ello debemos establecer expectativas es decir decir las cosas como tienen que ser como decimos anteriormente la gente entiende a palabras ok entonces si nosotros establecemos esa relación y hablamos las cosas claras con nuestros hijos ellos tendrán que saber cómo comportarse en cualquier lugar de esa manera en el momento que ellos piensen hacer X, Y o Z situación será más fácil para ellos recordar lo que ya se ha hablado y que en esos lugares no se debe actuar así sino que hay situaciones en las que sí puede y en las situaciones que no puede otra estrategia sería hablar sobre ello no tema ni se avergüence de hablar con su hijo sobre el TDAH ayúdelo a entender que él no es culpable de tener un TDAH y que puede aprender maneras de mejorar los problemas que le causa este trastorno muy bien acá podemos encontrar digamos lo relacionado con lo anterior hablar sobre ello establecer expectativas hablar con cariño saber hablar con nuestro hijo y comentarle que hay situaciones en las que no se pueden controlar es decir hacerlo sentir que él no tiene la culpa de poseer esa enfermedad debemos aprender a ser empáticos con nuestros hijos de esa manera podemos ayudar a sobrellevar cualquier situación no solamente ante una enfermedad sino ante cualquier problema que nuestro hijo tenga e incluso muchas veces algunos problemas que nosotros tenemos nuestros hijos nos pueden ayudar a sobrellevar esto es mejor siempre siempre hablar sobre ello bien la siguiente estrategia es pasen un tiempo especial para estar juntos cada día resérvese un rato para conservar y disfrutar con actividades relajantes o entretenidas con su hijo aunque solo sean unos pocos minutos al día en ese momento dediquen a su hijo toda su atención felicítelo con sus conductas positivas no lo elogie excesivamente pero coménteselo cuando haga las cosas bien por ejemplo cuando su hijo espere un turno dígale que bien estás esperando tu turno podemos observar que hay muchas cosas que nosotros como padres podemos hacer para ayudar a nuestros hijos dice la gente que todo en exceso es malo y si tienes razón al dar demasiado cariño nuestros hijos se acostumbran a ellos y en el momento que ellos reciben un consejo reciben un regaño por algo ellos se sienten mal incluso eso puede terminar en una depresión ya que no están acostumbrados a que sus padres les hablen de otra diferente manera a los cuales ellos están acostumbrados y por otro lado si no les hablan demasiado con cariño nunca los han felicitado le han dicho hijo estoy orgulloso de ti esto también puede provocar un colapso lo cual puede terminar mal también en el caso del hijo por lo mismo que no está acostumbrado a recibir elogios a no recibir cariño a ser siempre de una forma simple con su padre siempre debe ser una forma neutra ni tanto ni mucho de esa manera los padres están contribuyendo a que su hijo pueda sentirse seguro con cariño pero tampoco que que tenga todo al alcance por decirlo así ya que muchas veces dar todo no significa ser el mejor padre y como última estrategia tenemos que lo más importante es la relación con su hijo los niños con TDAH suelen sentir que están decepcionando a otras personas que están haciendo las cosas mal o que no están siendo buenos proteja la autoestima de su hijo siendo paciente y comprensivo y tolerante con él haga saber a su hijo que cree en él y que ve todas las cosas buenas que tiene desarrolle la resiliencia manteniendo una relación positiva y afectuosa con su hijo bien siempre tenemos que mencionar esto puesto que la relación con nuestro hijo es lo más importante hablar de ello mostrar cariño mostrar empatía mostrar que de verdad estamos para ellos y que siempre tienen nuestro apoyo eso es lo más importante y bien en conclusión bueno como conclusión podemos determinar que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se inicia en la infancia y se caracteriza por un patrón persistente de desatención hiperactividad e impulsividad las personas con este trastorno suelen tener dificultades para concentrarse en tareas que requieren esfuerzo se distraen fácilmente tienen problemas para permanecer quietos y con frecuencia actúan sin pensar este problema cuenta con síntomas que fácilmente nos ayudan a detectarlo y poder tratarlo rápidamente digamos que el TDAH es una enfermedad bastante común que muchas veces puede confundirse con otros problemas a la hora de aprender hay otros déficits que también están relacionados con la falta de atención o muchas veces a que nuestros hijos tengan problemas para aprender problemas matemáticos en el área del lenguaje etcétera tales como la discalculia y entre otras el TDAH es una enfermedad muy frecuente en los niños entonces también que algunos de sus posibles tratamientos podría ser los medicamentos la terapia conductual asesoramiento y servicios educativos que a través de estos se puede controlar y ayudar a sobrellevar este déficit y bien los niños con este trastorno tienen dificultades de concentración se distraen fácilmente y además tienen problemas para permanecer en un solo lugar y en muchas ocasiones actúan sin pensar esto es algo muy difícil ya que los niños cuando están pequeños son previesos entonces muchas veces podemos confundir esto con un acto normal digamos que están actuando de forma normal sin embargo muchas veces estamos frente al TDAH es algo que ellos no pueden controlar y tenemos que saber descubrirlo a tiempo para de esta forma saber tratarlo tomando en cuenta que este trastorno puede llegar a afectar el rendimiento académico en el desarrollo social y emocional tenemos que utilizar muchas estrategias para que nuestros hijos se sientan seguros se sientan apoyados y puedan sentir el apoyo para que ellos puedan tener un rendimiento mejor en la escuela un desarrollo mejor con sus amigos e incluso emocional con respecto al cariño de sus padres hacia él bien bueno gracias por haber visto este video y esto ha sido todo de nuestra parte presentando el manual sobre estrategias para sobrellevar el TDAH gracias y hasta luego